En Gendarmería, dos estudiantes fueron expulsados. ¿Por qué? Porque hicieron una coreografía, hicieron un video en sus redes sociales. Un video donde se bajaban los pantalones y quedaban en colales, mostraban su ropa íntima en la coreografía. A la institución esto no le gustó y las expulsó. Ellas dicen que quieren volver a la institución, ¿no es cierto? Están haciendo sus reclamos para integrarse nuevamente. Vemos toda esta situación en el siguiente informe de Contigo en la Mañana. Y tampoco pensamos que iba a tener ese resultado de la expulsión de la escuela, porque el video en ningún momento fue hecho con la intención de viralizarse. Fue un video que fue para nosotras y ya. No fue con la intención de manchar la imagen de la institución. Bueno, lo que se interpuso fue en favor de estas jóvenes, estudiantes de la Escuela de Gendarmería con recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Si no porque sea funcionaria pública o quisiera ser funcionaria pública, voy a tener que dejar de ser yo. Lo que vio principal del recurso de protección es dejar sin efecto, derechamente, la resolución que emanó la Escuela de Gendarmería de la expulsión respecto de estas alumnas. Ya, y derechamente, como dije anteriormente, que la Corte ordene la reincorporación. Prácticamente ellas, con el famoso baile que habrían ejecutado, habrían empañado la imagen institucional de la Escuela de Gendarmería. El tema, siento que el video no era un tema para que me dieran debajo. Playa está tirada, bronceada, morena, y combina con el sol, con la playa y la arena. ¡Ay, qué linda! Este video fue grabado el domingo 13 de noviembre por dos alumnas de la Escuela de Gendarmería. Lo subieron durante algunos minutos a sus redes sociales y nunca pensaron que el contenido les costaría la expulsión. Por intermedio de mensajes, nos avisan de que el video anda rondando en las secciones femeninas y masculinas. ¿Y ahí ustedes...? Anímicamente nos sentimos súper mal, nos empezamos a desesperar, todo el tema y tampoco pensamos que iba a tener ese resultado de la expulsión de la escuela, porque el video en ningún momento fue hecho con la intención de viralizarse. Fue un video que fue para nosotras y ya. No fue con la intención de manchar la imagen de la institución, tampoco lo hicimos con el uniforme de la institución o algo que indicara que es de Gendarmería. Sí, como escucho. Tras haber grabado este video, las estudiantes fueron expulsadas y hoy piden ser reintegradas a tan solo un mes de poder graduarse como gendarmes. Pero, ¿es causal de expulsión las imágenes que usted ve en pantalla? ¿Por qué Gendarmería tomó tan drástica decisión? El domingo 13 de noviembre, al alumna a quien llamaremos Andrea para resguardar su identidad, junto a otra compañera se les ocurrió grabar un video para sus redes sociales dentro del recinto de Gendarmería, donde estudiaban. El registro dura tan solo 7 segundos y vestían una polera blanca y buzo azul. Lo subieron a la sección de Mejores Amigos de Instagram. O sea, solo algunos lo podían ver. Pero al rato se arrepintieron y lo bajaron. La sección Mejores Amigos no va para todos tus seguidores de Instagram. Exacto, no va para todos. Había una cantidad exacta que vulneraron mi confianza y grabaron pantalla de la historia, que fue subida aproximadamente 15, 20 minutos y fue una grabación de pantalla la que se divulgó. Ya, ¿y qué pasa? ¿Tú lo subes y luego lo bajas? Sí, se borró. Después de estar 15, 20 minutos, se eliminó el video. ¿Por qué lo eliminas? Porque dijimos, ¿para qué vamos a subir? Eso los puede perjudicar. Rápidamente el video se viralizó y llegó a manos de la dirección estudiantil. Y el día viernes, 18 de noviembre, fueron expulsadas de la Escuela de Gendarmería, presuntamente porque habrían cometido una infracción a la disciplina, la moral y la imagen institucional. Comenzaron a pasar la hora, como aproximadamente una hora, y nos empiezan a llegar comentarios que en la escuela ya está el video, que se anda viralizando el video. Y empezamos a desesperarnos. Y en la noche ya todo estaba viralizado por todas partes, el video, antes de dormirnos. El día viernes nos dan de baja. Nos sentimos súper mal, comenzamos a llorar y a asumir, la verdad, de que es lo que estaba pasando. ¿Ustedes intentaron como dar algún tipo de explicación y preguntar como el porqué de una decisión tan radical? No, eso al pasar los días, ya fue como que empezamos a buscar soluciones. Triste y desilusionada, tanto Andrea como su compañera se fueron para sus casas, sin saber qué hacer. No podían creer que habían sido expulsadas de la escuela de gendarmería por la viralización de un video que para ellas no tenía nada de malo y que además no habían usado la imagen institucional y menos habían usado los recursos de gendarmería. Eso sí, el video había sido grabado dentro de las instalaciones. Exactamente, porque yo me puedo colocar un bus azul y una polera y grabar ese video en otro lugar. Hoy en día también está muy diferente el mundo y deberían cambiar ese pensamiento. Uno es libre de mostrar su cuerpo y todo eso. Si no porque sea funcionaria pública o quisiera ser funcionaria pública, voy a tener que dejar de ser yo. Pero no se quedarían de brazos cruzados. El sueño de las dos jóvenes era ser gendarmes, por lo que por medio de un abogado presentaron un recurso de protección en contra de la dirección para ser reintegradas. Lo que vio principal del recurso de protección es dejar sin efecto derechamente la resolución que emanó en la Escuela de Gendarmería de la expulsión respecto de estas alumnas y derechamente, como dije anteriormente, que la Corte ordene la reincorporación en el más breve plazo posible a la escuela. Principalmente en una situación bien puntual porque ellas, en teoría, tendrían que regresar como gendarmes ya listas para presentarse en alguna unidad penal el día 27 de diciembre. Entonces, principalmente por eso la premura de la presentación de esta acción constitucional que se presentó ante la Corte de Apelación. Intentamos comunicarnos con la Escuela de Gendarmería para que nos entregaran su versión sobre la expulsión de estas dos alumnas a menos de un mes de su graduación como gendarmes, pero declinaron referirse a la decisión tomada. Junto con saludar, informarte que no nos referiremos al tema, atentamente, Unidad de Comunicaciones Gendarmería de Chile. Según el abogado, el video grabado en las dependencias en la Escuela de Formación Penitenciaria no es causal de expulsión para las alumnas. Ellas con el famoso baile que habrían ejecutado habrían empañado la imagen institucional de la Escuela de Gendarmería. Opinión al contrario que tiene este abogado, principalmente porque, si bien es cierto, es un video que reconocen y representadas que lo hicieron, pero la verdad es que en el video no se observa con ninguna parte algún distintivo de la Escuela de Gendarmería. La ropa que están utilizando a diferencia del criterio que tiene la Escuela de Gendarmería es una ropa particular, actividad por mis representadas y que en ninguna parte, la verdad, como dije anteriormente, se observa que se está empañando, por así decirlo, la imagen de la institución de Gendarmería. Es más, frente al cuestionamiento sobre las bases de la expulsión por el video, dos diputados citarán a la Comisión de la Mujer, al director de Gendarmería, para que argumente la decisión tomada por la institución. Creo que es importante entender que las personas tienen libertad para hacer lo que quieran en su tiempo libre, mientras tengan respeto por las leyes, por el orden y la seguridad. Asimismo, lo tienen las estudiantes de Gendarmería, las cuales han sido expulsadas en este minuto por videos que hicieron para sus redes personales, seguramente para compartir con sus amigos. Eso no puede ser sancionable por una institución, por mucho que sea jerarquizada y que busque la seguridad al interior de los recintos penales. Ellas tienen libertad de poder ejercerla y, por lo tanto, no pueden ser sancionadas por ella. Lo cierto es que tanto Andrea como su compañera tienen la esperanza que la situación se revierta y puedan ser reintegradas. Aseguran que el video no fue realizado con malintención y no ponen tele de juicio los valores entregados por la escuela. Mira, sí, en parte, es muy frustrante esto porque ya teníamos metas, sueños que cumplir, entonces esta era una de esas y que de la noche a la mañana todo se venga abajo es difícil, es muy difícil. Y si bien han recibido el apoyo de sus familiares y amigos, no se encuentran en un buen momento. No entienden por qué se viralizó el video, con qué intención fue mostrado a la dirección estudiantil y por qué la institución tomó tan drástica decisión de sacarlas del recinto sin al menos darle una amonestación antes. El tema, siento que el video no era un tema para que me dieran debajo. Esto sí, un poco desilusiona mucho, pero igual quiero seguir perteneciendo a la institución. Las jóvenes 20 añeras nunca pensaron que aquí el registro les costaría la expulsión de la institución y están a la espera de la resolución del recurso de protección presentado para ver si pueden reintegrarse a la escuela de gendarmería y graduarse con sus compañeras el próximo 27 de diciembre o deberán seguir luchando por lo que consideran justo.